Música Ahí están los compadres del sabor, los gordos, ¡Alargando! Eh, 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 vamos por arriba, desde San Felipe desde el preso, ya llegamos, ¡Alargando! Eh, 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 ahí está mi papá, ¡Alargando! Los San Felipe desde el preso, vamos, ¡Alargando! 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 ¡Ven de leche! ¡Ven de leche! ¡Ven de leche! ¡Ya nos acompañan las negras! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya están bailando el gocho! ¡Yo los diga! ¡Helio César, los artistas, los amigos de Tierra! ¡Para la radio de Tierra! ¡Todos los niños y de amor, en la cabeza, ¡Wow! Ya llegamos todos los sindicitos, ¡Dios Rodríguez! ¡Helio César Vicky! ¡Mueve con un palo! ¡Examénalo! Ya llegamos Ya están bailando las pequeñas Nicol Gineco Aquí en el paso del tirador Gineco Aquí en el paso del tirador Gineco ¡Alco! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Se apetece en un brazo! ¡Para que nos venimos! ¡Para que nos venimos! ¡A la picota de rique! ¡A la picota de rique! ¡A la picota de rique! ¡Eh! 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 ¡Ya llegamos! ¡Oligentes a seguir del progreso! ¡No voy a decir algo! ¡Ya están locos! ¡A la quinta de final! ¡Todos los cantaditos de la bichueta! ¡Oligo en el sepe! ¡Ven todos los ropitos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡Bien, tu voz, tu libre! ¡Vamos, vamos! ¡De la 116! ¡Una sensei! ¡Una sensei! ¡Vamos los morditos de choque! ¡Cuántos firmes solitarios! ¡Para que dicen ahí! ¡Un saludo para Luis Fernando! ¡Hoy es el cumpleaños! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos, vamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos los mordos! ¡Nos acompañan tu loquita, Pachitos! ¡De placer! ¡De caliente sabores! ¡Para que hay vínimas y a sal! ¡A las noches! ¡Los ponemos choque y jaja! ¡Cuántas tardes! ¡Ya se va a irnos a la fría! ¡A las noches! ¡No te pongas rata! ¡Fíjate cinco minutos! ¡Cada la banda de comunicación! ¡También gracias el de San Felipe! ¡Cada la banda de San Felipe! ¡Cada la banda de comunicación! ¡Cada la banda de comunicación! ¡Ya llegamos! ¡Vesito es ya aquí! ¡Ándale, Pedro! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Ya no vaya a los primeros nunca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya llegamos! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Vaya, para acá! ¡Ándale, Bochón! ¡Vaya, queriditos! ¡Yarri! ¡Vaya, borrachilos! ¡Vaya, choc y cuepa! ¡Vaya, pibes! ¡Ándale, nitón! ¡Ya se va a irnos a la licorga y gordo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ándale, medio metro! ¡Solito, medio metro! ¡Ahí viene el paso de la chaquetita, medio metro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Ándale, Bochón! ¡Abiéndale el paso del sedito, Bochón! ¡Ahí viene el pedito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí, chaputín colorado! ¡Vaya, chaputín colorado! ¡Sin hacer manito al cuerpo, chaputín colorado! ¡Sin hacer manito al cuerpo! ¡Y ahí llegamos! ¡Un conmigo para todos los chomacos más, eh! ¡Alza, saco! ¡Celente con pelucas, penazo y el santito! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, Cholotrina! ¡Cholotrina! ¡Y tu luna de pie, Cholotrina! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ya se va bailando el medio metro! ¡Ya se va bailando el medio metro! ¡Eh, eh, eh! ¡La reciclada de la saculita! ¡Acabó! ¡Ah, la reciclada de la saculita de la caridade! ¡Gaz, gaz, 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 gaz! ¡Y ahora más! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Qué bonita jefe mi numbers andيلito del progreso! en estos cinco centímetros de salud que nos acompañan y están presentes saludos, 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 saludos vamos a seguir adelante mis amigos, Daniel Bigochi que se trata de llegar a la Universidad de Madrid y luego hay seis chaputitos con el paso de manita en el cuerpo